Recuerdo esa mirada ilusionada Hablando de las cosas que amabas Preguntas tal vez, ¿quién es? Pero me conoces, entre tantas voces Extraño tu voz, cantándome al oído Lo mucho que tú me amas Segura de quién soy Segura que pa' mí lo vales todo ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué nubló todo el recuerdo? ¿Por qué te enfocas en lo malo? Recuerdas tu dolor Te recuerdo mi amor Recuerdas el daño Yo te recuerdo que te extraño Te extraño Recuerdas lo malo Te recuerdo lo bueno Que pasamos juntos Junto Y cómo lo olvidaste pues Yo te recuerdo que Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te recuerdo que te amo Te recuerdo mi amor Mi amor Por ti Y el tiempo que vivimos Caminando de las manos No importando el tramo Te recuerdo mi amor Por ti Por ti Y tu amor Por mí Te recuerdo que te amo Y que nada cambió Te recuerdo que me amas Pero yo te amo más Te recuerdo que te amo Y que espero por ti Te recuerdo que te amo 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 Te recuerdo que te amo